Buenas noches, lo primero que te voy a pedir es un seudónimo para comenzar esta entrevista. Cirano. Cirano. Vale. Ahora voy a pedirte que cierres los ojos y con calma me digas dónde te lleva este sonido. Garraf, pueblito cerca de Barcelona, infancia, mar, recuerdos, cenizas en ese mar de alguien muy querido, mi madre. Ocho años, nueve años, diez años, mi hermano, las piernas despellejadas por los roces de las caídas, jugar a fútbol con algún jugador del Madrid que veraneaba allí y todo eso. ¿Qué es para ti el mar? Para mí el mar es el líquido amniótico de la vida. Ahí empezó la vida. Y cuando nos bañamos en él, por lo menos yo, tengo la sensación de renacer. Creo que cuando te mojas la espalda y notas todo lo que es el perfil de nuestra parte de atrás del cuerpo mojado, es como si estuvieras otra vez en una especie de vientre de la naturaleza. ¿No te da miedo? No. He tenido algún disgusto en él de navegar y de estar a punto de ahogarme. Por ejemplo, en California estuve viviendo allí 70 o 80 días. Y un día después de jugar a fútbol con las chicas de allí, que jugaban las chicas, y yo jugaba con ellas, en un campo precioso lleno de ardillas, que cuando estábamos en medio campo volvíamos al otro medio y estaba lleno de ardillas, anduve y corrí 7 o 8 kilómetros y luego metí al mar. Eran las 7 de la tarde, el Pacífico es muy fuerte, y estuve a punto de ahogarme. Y en ese momento, duró como 14 o 15 minutos, me debatía entre las olas, nadaba al contrario. Las olas te sacan 12 metros y te meten 8. Y yo nadaba cuando me metían 8. Así que llegó un momento en que después de repasar mi vida y estar a punto de morirme, me dejé llevar y me sacaron las olas. Pero por los pelos. ¿Tienes miedo a la muerte? No. Tengo miedo al dolor. La muerte, pues, no la tengo incorporada a mi ADN, pero nunca me ha producido ningún tipo de problema. La mía no. La de mis amigos y mis seres queridos, sí. Has hablado de los 8 o los 9 años. Has hablado de un jugador del Real Madrid que jugaba contigo al fútbol. ¿Quién era? Creo que era Navarro. Era un jugador de esa época. Yo tenía entonces 8 años. Y no era un titular muy titular, pero jugaba con él en la playa. Delante de unas casetas muy bonitas que hay en Castelldefels, donde tenía una caseta suya, Vicas Luna. Son unas casetas muy codiciadas que la gente no puede comprar porque pasan de padres a hijos. Has venido a este faro que hoy dedicamos a la entrada. Cuando te hemos preguntado por una primera reflexión acerca de este concepto, has hablado de que no hay segunda oportunidad, que es muy importante cómo uno entra en la vida de alguien. Pero yo me quiero ir a la entrada de tu casa. Porque yo decía en la introducción que hay una especie de sexto sentido que se activa cuando estamos en casa y que está puesto en la puerta de la entrada. De modo que podemos estar haciendo cualquier cosa, pero cuando entra nuestro padre, nuestra madre, solo con oír las llaves, solo con ver cómo deja el llavero sobre la mesa del descansillo, ya parece que nos damos cuenta de todo. Y se desactiva ese sexto sentido cuando estamos todos en casa. Entonces, cuéntame cómo era tu vida de pequeño cuando volvía tu padre, que era chofer, ¿no? Y entraba en casa. Hablamos de mi casa de pequeño. Mi casa, había que subir en 10 escalones o 12, creo recordar. Entre suelo segunda, calle del Camp. Y mi padre era chofer particular y llegaba, y cuando llegaba a casa, pues a veces llegaba después de tres meses de estar en Huelva. Cuando subía mi madre, subía siempre cargada porque trabajaba mucho. Y cuando subía mi hermano y yo, subíamos con Algarabía porque jugábamos en la calle. Era un tiempo en que la calle era el ordenador de ahora. O sea que, luego el concepto casa, yo lo asocio siempre a un abrazo. Un abrazo es casa. ¿Es tu madre, Juana? Mi madre es un abrazo importante, claro. Pero cuando tienes una relación o un amigo, un abrazo es casa. Yo creo que a partir del abrazo entra en juego el instinto y entonces ya somos menos conscientes del hogar. ¿Es verdad que tú empezaste a hablar cantando en la zarzuela? Sí, es verdad. ¿Cuál era? Tenía ocho años. Mi madre estaba cantando de la del soto del parral, quiero desterrar de tu pecho el temor, quiero que tu fe vuelva a mí, quiero. Y entonces sigue la letra, que me miren tus ojos. Y yo estaba siendo amamantado y dije de golpe que me miren tus ojos. Mi madre se quedó parada y a partir de ahí empecé a hacer tonterías hasta hoy. Voy a ponerte, antes de que me digas por qué te has puesto cirano y que ya habrán reconocido algunos oyentes la voz de este gato pardo, pero bueno, antes de desvelar quién está detrás de ti o quién está en ti, voy a ponerte un sonido. Muchos oyentes no lo van a entender, no van a entender la conexión. Me imagino lo que va a ser. ¿Qué crees que va a ser? Es un animal. Sí. Calle Zaragoza, 77, Barcelona. Yo 16 años, por ahí más o menos. Estudio de Radio Juventud, La Voz de Cataluña y Argimiro Lozauno, jefe de programas y poeta, estaba interpretando un actor de una obra llamada Historias a trocitos que escribía José María Vax. En el control estábamos unos cuantos alumnos de la Escuela de Radiofonismo y de actores, entre los que estaba mi buen amigo Constantino Romero, que en paz descanse, y Ricardo Fernández de U. El actor que hacía de hombre lobo en esa pequeña comedia se cansó porque ya había soído la luna y entonces ya no hablaba, solamente aullaba. Y a uno de los tres que estábamos allí lo escogió para seguir aullando. Y fui yo. Mi primera salida en la radio fue aullando como un lobo. No he encontrado esa grabación. Es muy difícil. Entonces no se guardaba todo, teniendo en cuenta que eran cintas. Había montones de cintas y eso ya no... Si hubiera habido ordenadores estaría... Yo tampoco la he encontrado. Pero claro, eso te ha acompañado mucho tiempo porque comenzaste en esta vida profesional, en el mundo laboral, aullando. Así es. ¿Cuántas veces has aullado después? En silencio. Hace poco vi una película, que era El último verano en Escocia, donde un ser, una persona de ochenta y tantos años, muy madura, le decía a su nieta, no te preocupes demasiado, hija mía. Ten en cuenta que todos los seres humanos a nuestra manera somos ridículos. Y en esa misma película, creo, o en otra parecida, había un hombre que decía desengáñate, al final de la vida estamos todos aullando sobre la tumba de nuestra madre. Eso te iba a decir, ¿se habías aullado de dolor? No, no demasiado. No creas que esto lo mitifico, ni mucho menos, porque en la vida de mi madre, como en la vida de cualquier persona que tenga madre y que la haya perdido, pues... O padre, en lo mío no hay ni Edipo ni nada de eso. Sencillamente, como dice nuestro común amigo, supongo, Pepe Sacristán, que dicen en Chinchón, lo primero es antes. Y si no tienes el orden bien puesto, te equivocas. ¿Por qué Pedro Ruiz se ha puesto cirano? Pues porque creo que es el personaje de ficción más romántico que conozco. Y no solamente por lo amoroso, sino también por lo de enfrentarse a lo que ocurre. Yo creo que el romanticismo no consiste en escribir poesías, ni en enviar flores solamente, sino que consiste, ante todo, en ir por tu cuenta. Sin querer cambiar la vida de nadie, pero sin dejarte secuestrar. ¿Sabes, Pedro, que cuando he contado que venías hoy de Gato Pardo esta noche, me he encontrado con dos preguntas. Hay gente que me ha dicho, ¿quién es? Y hay gente que me ha dicho, pero sigue en activo, Pedro Ruiz. Entonces, claro, los veinteañeros, que no han seguido nada tu trayectoria, que nacieron cuando tú casi dejaste de hacer televisión, me preguntaban, ¿quién es Pedro Ruiz? ¿Tú podrías responder a esa pregunta? Uno que se morirá, tan corto como eso. Esos son dos estímulos. Uno, ¿quién es? Es una generación por conquistar, o por conocer, o porque me conozcan. Y en activos está siempre. Yo he estado dos años sabáticos o tres, porque no me gustaba lo que pasaba y porque creo que es bueno no estar. Creo que en la vida es muy importante saber estar y más importante saber no estar. Y que cuando el río baja sucio y no te gusta, es bueno no bañarse, es todo. Soy uno que hace muchas cosas y que como los demás no se iremos de aquí, pero quiero hacer lo mío, no quiero vivir en playback, es todo. Pero, fíjate, ¿sabes lo que yo contestaba? ¿Qué? No me decían quién es. De hombre, Pedro Ruiz fue todo en televisión. Durante una época siempre tenía un programa en la tele. No te quiero corregir, pero no es así. De verdad, te lo digo con todo el buen rollo del mundo. Yo he hecho, hice Estudio Estadio, lo inventé yo, vamos, no inventé el título. Luego hice siete programas. ¿El título lo inventaste tú? Sí, el título es mío, el título es mío. ¿Y el primer programa, los primeros programas, por tanto, las primeras temporadas? Sí, los primeros 11 meses. Esos 11 meses, donde no había más que una televisión, llegaron a mi casa de Barcelona todas las cestas de Navidad del mundo que te puedes imaginar. Botrellas de champán, jamones y tal. Dejé el programa porque había unos directivos en televisión española que no les parecía bien, que yo hiciera teatro y televisión, eso era. Y entonces lo dejé. Y lo dejé en directo por voluntad propia. El año siguiente a mi casa llegó una botella de vino del Real Club Deportivo Español. Si uno no aprende esa lección es que es muy tonto. Entonces hice eso. 12 años después hice siete programas de Como Pedro por su casa. El año siguiente hice diez programas de esta noche, Pedro, y un hueco de muchos años después. 12 antes de Franco, 9 después de Franco y ahora 16. Yo no he hecho tanta televisión. Pero bueno, La Noche Abierta también lo hiciste. La Noche Abierta, sí, esos son 212 programas, cuatro temporadas. Es como si durante una época siempre te hubiéramos visto en televisión. No, porque fíjate, la solución a esta respuesta es la siguiente. Como Pedro por su casa tuvo solamente siete ediciones, siete viernes. Aquello de que buena estás Carolina y todo eso. Y la gente piensa que lo hice siete años. Fueron siete semanas. Siete semanas. Lo que pasa es que tuvo mucha penetración y eso es todo. Ahí estaba el libro gordo de Pedrete. Ahí es. ¿Qué te ha pasado con los medios, Pedro Ruiz? Porque Televisión Española, no sé si al final denuncias, acabas mal con ellos. No, no, no. Siempre hay como cosas ahí en medio. Bueno, yo no quiero ser creído para nada. Estoy en una etapa de mi vida muy tranquila, muy empática y muy distante, con mucha perspectiva. Yo creo que los medios de comunicación, aunque muchos no estén de acuerdo con lo que diga, básicamente no se ponen para informar, se ponen para influir. Y creo que las televisiones públicas, no la de aquí, sino la de Andorra también y la de Tailandia, las públicas, tienen un componente de Goebbels, un componente de Kafka y un componente de Al Capone. Donde vayas, no estoy hablando de España, ni siquiera del planeta. Si hubiera habido en otro lugar también lo diría. Entonces yo soy una persona no clasificable. No soy de A ni de B, no he votado nunca. He oído de mí rumores totalmente disparatados siempre. Ni siquiera me defiendo. Y yo creo que es más importante ser conveniente en los despachos que hacer bien las cosas. No digo que yo las haga bien. Digo que es más importante tener un interlocutor a favor que tener un buen proyecto. ¿Y eso es lo que crees que te ha ido pasando en toda tu trayectoria laboral? ¿Que en los despachos no...? Los despachos te quieren usar un rato y cuando ven que no eres utilizable del todo, pues empiezan a descartarte. Entonces yo ya me he de que ir al teatro. Pues mi vida es el teatro y quiero hacer televisión y volveré a eso. Y muy joven para dejarme, yo lo creo, me va a conocer la generación próxima si me dejan. Pero en todo caso no tengo ninguna obsesión. Quiero hacer cosas porque si no haces cosas no eres. Fíjate, Pedro Ruiz, cuando hemos citado lo del aullido de dolor y hemos hablado un poquito de tu madre, de la muerte de tu madre, que fue ya en el 2009, ¿no? En el 2009. Tu madre murió en el 2009. 15 de abril. Has dicho, bueno, pero bueno, en realidad eso le ha pasado a mucha gente. Efectivamente, la pérdida de la madre es natural. Lo que pasa es que en tu caso tiene otro componente y es que tú estuviste cuidándola muchos años. Ella tenía una hemiplegia, pero mantenía bien la cabeza, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo han sido esos años, Pedro, para ti? Muy difíciles. Mi hermano también estuvo en esto de otra manera. Él en Barcelona, yo en Madrid, etc. Pues han sido muy duros. Yo he podido escribir un libro de eso y no lo he querido hacer, porque no pareciera que era ningún tipo de medalla que uno se cuelga. El mérito lo tienen los que hacen esto con 900 euros al mes. Por lo tanto, yo que he tenido medios y tengo medios, lo pude hacer. También es cierto que para hacer hay que querer, porque es malo querer y no poder, pero poder y no querer es peor. Muy difícil, porque una cabeza despierta, mi madre había leído Los Miserables con ocho años. Mi madre era una persona muy luchadora y muy despierta y muy intuitiva y muy sabia. Imagínate lo que son doce años, un mes y ocho días, sin poder decir me pica una pierna, teniendo la cabeza lúcida. Entonces inventamos todo tipo de trucos. Yo le hacía teatro, le daba un teléfono y le decía, te llama el rey. Y mi madre se ponía, oh, majestad, sí. En fin, aprendimos a hacer cosas y yo empezaba una frase, la terminaba ella, cantaba canciones, porque sabía perfectamente lo que quería decir. Y veía un debate político y sabía perfectamente, pero no podía enviar la señal desde el cerebro a la boca. Y entonces, ¿pero tampoco podía escribir ni nada? No, no podía. ¿Interpretabas la mirada? No, 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 no terminaba las palabras. Yo le decía, por ejemplo, como soy de Barcelona, llevo una falda muy mona. Entonces lo rimaba, o sea, ella sabía lo que quería decir. Y si le ayudabas enseguida terminaba. Yo llegaba a casa, por ejemplo, a las tres de la mañana, un día que estaba en el teatro, cuando fuere, y había visto una película. Y entonces ella estaba en la cama y yo le decía, ¿qué película has visto? ¿Americana o española? Española. Digo, ¿quién salía en ella? ¿Algún actor que conozco yo? Sí. ¿He trabajado en él? Sí. Y hasta que no dábamos con el nombre no se dormía. Esto era todos los días. ¿Qué aprendiste de esa etapa? Pues muchas cosas. De entrada no aprendí de mí ni de ella, que también, sino de que hay mucha gente por ahí con problemas parecidos y pocos medios, por ejemplo. ¿Cuánto te costaba mantener a tu madre para que estuviera bien? ¿Hablas en dinero? Sí. Mucho, pero siempre es poco. No pasa nada. Había dos personas y nos turnábamos y yo estaba siempre y mi hermano cuando podía. Pero yo elegí dejar mi trabajo y todo eso, sencillamente porque lo primero es antes, lo he dicho antes. Sí, no, te lo pregunto porque haces bastante hincapié en la gente que tiene esa misma situación sin recursos. Entonces, para que nos hagamos una idea, ¿eso cuánto es? Porque siempre se ha dicho por la ley de dependencia la importancia que tiene que se ayude a estas familias que tiene una circunstancia muy particular. Te agradezco la pregunta, pero no puede valer este baremo porque claro, yo tenía medios, tengo medios, tenía un chofer, podía ir a la peluquería, iba a todos los sitios y hacíamos vida en la calle. Comíamos fuera porque en la calle es donde estaba la provocación para volver a la vida. Dos personas cuidándola, etc. Estamos hablando de 4, 5, 6 mil euros al mes. Y Pedro, durante ese tiempo en el que estabas apartado de los focos, que estabas cuidando a tu madre, ¿volviste a sentir...? Esa es la época de la noche abierta también, cuando tú me precedías en el noticiario de la 2. ¿Y volviste a sentir lo de la botella de vino que llega una única botella de vino en Navidad? Es decir, cuando estás apartado de los focos y realmente necesitas que alguien te apoye o no sé, si lo necesitabas... No, depende de la fortaleza que tengas. Yo soy un tipo muy fuerte. Creo que soy un tipo muy sensible, perdón por decirlo así, pero soy fuerte y doy por sentado que la vida es lo que es, no hay más. A tu pregunta yo respondería con una metáfora que pongo siempre. El éxito, el exterior, que no es el interior, yo creo que el único éxito en la vida es la dignidad y lo demás es una cosa que va y viene. La generación de ahora no te conoce, la de otra te olvida y luego te recuerdan otros porque haces una canción del verano. Por lo tanto, eso hay que apartarlo. Yo siempre resumo esto en una metáfora. Y es que se enciende la bombilla y llegan las moscas. Se apaga la bombilla y se marchan las moscas. Conclusión, no hay que creer en las moscas. ¿Qué es para ti la libertad, Pedro Ruiz? Pues es un sentimiento difícil de conservar porque, en primer lugar, para ser libre tienes que pasar de ti mismo. Yo creo que llegamos a unas edades y, sobre todo, en este país, que no quiero centrarme en él, pero en general llega un momento en que edificamos unos criterios que, si no son muy flexibles, se convierten en callos. Lo que está pasando ahora aquí, en España, me parece que hay callos contra callos. No hay ningún tipo de esponja para escuchar al otro. Me parece a mí que deberíamos escuchar como tú me escuchas a mí en este momento. No ya solo con interés, sino con afecto. Porque si rompemos el mantel de la convivencia nos caeremos por el ajero del centro todos. El otro día escribía Muñoz Molina en El País. Decía, el verdadero virus, el verdadero veneno está en la política. En este momento. Yo creo que lo que está chorreando de arriba abajo es mucho peor que lo que sube de abajo a arriba. ¿Eso cómo lo traducimos? Pues en que el ejemplo que nos dan los parlamentos y las discusiones de unos con otros no me parece el mejor camino. Hay un libro estupendo de mi amigo David Trueba que se llama La tiranía sin tiranos, que yo lo recalo frecuentemente. He comprado ya 10 o 14 ejemplares y lo voy regalando. Porque no se pueden decir cosas más lúcidas con menos páginas. Tienes buenos amigos, ¿no? En el mundo de la interpretación y de la música y del cine. De todo signo. Me gusta ser transversal. Yo me puedo llevar también con Juan Diego, como con Rafael, como con Sabina, como con Norma Dual. Es que no quiero ser de un frente. No me mola nada. No me gusta. Creo que ese es un déficit del país. Has dicho que no has votado nunca. No, nunca. No me votaría a mí. Voy a votar a otro. Igual te presentas todavía. No, no creo. No quiero que la generación siguiente me conozca por eso. Ah, no. ¿Por qué te gustaría que te conociera? Por nada. Pues fue un buen tipo. Se acabó. No hay más. ¿Qué más da? Si estamos muy de paso. 90 años, 95. Si no es nada esto, Mara. La ser desaparecerá. Televisión española desaparecerá. Hollywood desaparecerá. Se juntarán los continentes y se separarán. Cada 90 millones de años, dicen. Y estaremos buscando aparcamiento. Si es que tendríamos que aprender una cosa fundamental. Sencillez. Fíjate, cuando te has sentado he visto que llevas un móvil de los antiguos, de los que no son smartphones, sino uno de los de SMS. Los que lleváis ahora también se pasarán de moda. También, también. Te aviso. No sé si va a dar tiempo porque como los cambiamos cada dos por tres. Esa es la estrategia. Pues eso te iba a preguntar cuando me has dicho sí, pero no es por nada. Es casi... Es como una actitud ante la vida el tener este móvil, ¿no? Me gusta escribir a mano. Me gusta mucho escribir a mano. En esta pandemia me he gastado infinidad de rotuladores. Que siempre llego encima. Creo que llego alguno. Si te lo podré regalar. Mira, te lo regalo. Es de la marca Unibol. Y me lo regalan todos porque escriben como solos. Verás. He gastado 112 de estos. Escribo a mano. Llamo por teléfono. Se ponen o no se ponen. Solo recibo SMS. Tengo una gente que me lleva a las redes desde el punto de vista profesional. Y cuando me dicen, ¿sabes lo que dicen de ti? No me interesa. Yo me quedo siempre con aquel pensamiento de Machado. Solo le canto mi copla a quien por mi camino va. Respeto las opiniones de los otros, pero no me van a condicionar. Ni yo las suyas. Sí, eso te iba a decir. Si tú crees que eres más libre precisamente por eso. Sí, sin duda. O por lo menos tengo menos estorbos. Porque no puedes convencer a nadie. Y mucho menos a miles de personas. Tienen derecho a tener su opinión. Y tú la tuya. O sea, yo voy por mi camino. Y no salpico. Si tú me salpicas, si puedo, me aparto. Pero no para dejar de aprender. Se aprende mucho de los demás. En todo caso, yo tengo un motor, Mara, y tú tienes otro. Entonces tú vas a tu sitio y yo voy a mi sitio. Si no te rompo la estela del mar, déjame ir por el mío y tú por el tuyo. No hay más. Bueno, pero aunque no votes, tiene su opinión política, ¿no? Lógicamente. Sí, que los políticos, lo digo con cariño, pero también con convicción, son los pastores que los ricos tienen para manejar el rebaño. Hay gente buena, evidentemente. De izquierdas y derechas. De centro y de arriba y de abajo. Y lamentablemente son los que habitualmente mandan menos. ¿Cómo se te ocurre poner en marcha, locos, el espectáculo que tienes ahora en el Teatro Infante Isabel? Que estuve, por cierto, viéndolo ayer. Cosa que te agradezco. Y lo digo, perdón, y lo digo precisamente porque el tema que llevamos en esa entrada, sé que era un fin de semana difícil. Justo estrenas. Bueno, lo explicaba ayer, si estuviste en la función, cuando se promulgó la... La declaración unilateral de independencia en Barcelona, yo debutaba en el casino de Barcelona. Y estaba el casino lleno, había 400 personas y se declaró la independencia aquella de los pocos minutos o segundos. Yo no en qué he trabajado, me refiero a que ella funcione con un público más triste. Y ahora cojo el día de la pandemia, en el confinamiento. Bueno, pues, pero uno se hace de todo esto. Hay que dar la cara ahora. Bueno, los hemos tenido peores, ¿eh? Sin duda. Los días, sí. Sí, sí. El 23F, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. ¿Cómo notas al público, Pedro? Pues, no sé, ¿cómo lo encontraste tú? Bien. ¿Bien? Sí, primero, yo sí que creo que los que estamos viendo una función estos días, hay algo que percibimos, que es el agradecimiento de los actores al público por estar allí. Que es algo que yo no había percibido hasta ese momento, porque somos siempre nosotros el público el que aplaude y agradece a los actores de interpretación. Pero aquí hay una especie de aplauso de vuelta. Así es, así es. Yo voy al teatro cinco veces por semana, etcétera, etcétera, etcétera. Está en el espectáculo de Chanove, está en el de Traición, el de Arevalo, etcétera, etcétera. Y el público aplaude, al final, por el mérito artístico que cada uno tenga, pero aplaude también dando las gracias por que hayamos salido. Y nosotros tenemos que hacer lo propio, porque no es fácil salir de Torrelodones desde donde no puedes llegar a Madrid y que haya doscientas y pico personas en un teatro es muy difícil. Entonces esto es como una ceremonia múltiple de reencuentros, de qué bien podemos hacerlo conservémoslo. Pedro, ¿el reloj que llevas es ese que te regaló Rocío Jurado? Sí, ese es. ¿Nunca te lo quitas? No, porque es que solo tengo uno. Yo no soy nada maniático de cosas. Me lo regaló por unas canciones que le hice y entonces me lo llevo siempre. ¿Cuál le hiciste? ¿Qué canciones? Pues le hice unas canciones que cantó que se llama Mi Gente y Andalucía y unas cuantas canciones que cantó en directo que luego no le dejaron grabar, pero yo tenía muy buena amistad con ella. ¿Y el anillo que llevas en el meñique es de tu madre? De mi madre. Yo no llevo nunca nada, nunca llevo piercings, nunca llevo tatuajes y llevo estas dos cosas que son siempre las mismas. ¿Sigues tirándote un trampolín a la piscina de tu casa todas las mañanas? Dos o tres veces cada día, aunque el agua esté helada. ¿En pelotas o con mañanas? En pelotas. Esto lo hago desde toda la vida, 40 años. El otro día me llamó, y lo desvelo, Pepe Bono, y me dijo, dice, oye, ¿haces lo de la mañana? Digo, sí, sí, sí. Dice, yo he empezado a hacerlo también. Digo, ¿qué me dices? Sí, sí. Y va muy bien. Dice, tengo un frío por la mañana que me muero, pero cuando me tiro me siento Superman. Por eso lo hago yo. Porque tú te tiras, te lo digo en serio, aparte del frío, que no es una cosa de presumir, yo tengo tanto frío como los demás, pero te tiras de mal humor o con 38 de fiebre y sales nuevo. El agua, el líquido amniótico de la vida. ¿Sabes que incorporamos en esta entrevista una pregunta que hacen los oyentes al invitado sin que sepan quién es? Perfecto. Es una pregunta que dejan genérica. Yo tampoco sé quién soy. ¿Tú lo sabes? No. ¿De ti sabes algo? Poco. ¿Te conoce esta generación? Poco. Pues aplícate. Mira, voy a ponerte la pregunta. Buenas noches. ¿Alguna vez has pensado que tenías mala suerte en tu vida laboral? Gracias. Pues sinceramente no. Pago el precio de mis actitudes, que es normal, y lo acepto como natural, me gusta la palabra normal, viene de norma, y norma me parece una palabra muy violenta. No, no he pensado nunca que tenía mala suerte, sencillamente que pago el precio de mis osadías y ya está, yo estoy conforme con ello. Así que muchas gracias por la pregunta. ¿Y en el amor? ¿En el amor qué? ¿Dirías que alguna vez has tenido mala suerte? No, no. No, el amor sentimental, ¿eh? No, el amor a la madre, ni al padre, ni al hermano. No, 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 no he tenido mala suerte, sencillamente yo he planteado unos criterios y las otras personas han tenido otros. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama El hijo que no tengo, y nunca quise tener hijos, esto ya lo hizo antes mucho mejor que yo, Oriana Falachi, etcétera, etcétera, y lo avisé siempre, y por lo tanto entiendo que otras personas hayan tomado otros caminos, nada que reprochar a nadie. Pedro Ruiz, has dicho en esta entrevista que volverás a la tele. Sí, me dejan, sí. ¿Tienes ya un proyecto? Como sabes, ayer hablaba en la parodia de un personaje de Telepizza, que es el sitio donde va la pasta. Si puedo, pero no por la tele en sí misma, yo quiero hacer cosas, cine, teatro, libros, y estar, y vivir, y ser, y aprovechar el tiempo, no hay más. ¿Te sientes feliz ahora? Feliz no, pero sereno mucho. Hombre, feliz no, porque no tengo, en fin, hay ausencias, en este momento no tengo pareja, etcétera, etcétera, pero estoy sereno, estoy bien. Tengo una época, me he desenfadado con las cosas, y eso es bueno. ¿Quién dirías que ha sido el faro de tu vida? Desde luego mi madre y mi padre, por honestidad y por honradez, mi padre era chofer particular, como tú has dicho. Que llevaba al marqués de Riscal. Eso es. ¿No? En Valladolid, sí, sí. En el Ciego Álava. Ah, en el Ciego Álava. ¿Y qué te contaba? ¿Qué aprendió él que te pudo transmitir de ser chofer? Mi padre era un hombre muy elegante desde el punto de vista de modales, etcétera, etcétera, y bueno, pues no tenía la inquietud intelectual de mi madre, que como te he dicho, con ocho años leyeron miserables. En mi familia la mayor lección que he podido aprender son quizá dos cosas. Una, en casa nunca se habló de la guerra civil ni de unos y otros, lo cual me ha permitido a mí escribir mi historia en un folio en blanco. Y dos, nunca he oído pensar en un una venganza sobre nadie, ni en robarle nada a nadie, ni en tener dinero que no te correspondía. No, no has tenido problemas con la hacienda. Sí, he tenido. ¿Quién no? ¿Quién no? Yo no. Bueno, que no se fijen. Que no se fijen, Mara. Les gané, les gané. Yo también. Yo también les gané. Pero les gané perdiendo. Y decías, mis faros han sido mi padre y mi madre. Y otras muchas gentes por ahí que hay, en fin, hay faros que enseñan muchas cosas. Fernando Fernández Gómez, el padre alegre del Cotolengo, donde mi madre iba permanentemente. Gente que da cosas. Yo es que en la vida creo que no tienes más que lo que das. Y si no das, es porque no tienes. Pedro Ruiz, muchas gracias por haberte asomado a este faro. A ti, Mara, porque te conocía por la tele, pero por aquí no. Gracias por venir. Buenas noches. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias.